por eso salió una psicóloga por ahí que yo no conozco pero que le agradezco la defensa que ha hecho diciendo que esto es un soberano disparate porque las pruebas que hay que hacer para tu identificar una posibles rasgos no le hicieron hay por qué y por qué el mensaje dice hola este vídeo es para ti adiós coño y para quién va a ser si me lo te ha mandado bien oigan bien de ser necesario hice otro vídeo porque en ese me mandó uno veanlo ahí sí de eso que además se pueden ver una vez que yo ni vi ese es de que el hijo suyo escribiéndolo ahora yo estoy convencido que no lo escribió él por algo que le voy a señalar vamos de ser necesario ese otro vídeo donde explico todo del inicio hasta el fin y de todo el año que me existe otro vídeo que hice ya lo tiene la fiscalía que lo tenga igual el problema y ellos me van a arrodillar a mí con historieta mickey mouse porque es que eso va a quedar en duda doctor si su hijo no sale a hablar y a decir mire no pasó nada no pasó nada eso es mentira es una calumnia que le están dando a mi padre doctor eso va a quedar la campaña sucia funcionó perfectamente y él está aportando a eso y yo le dije que tú buscaba en el home yo trabajo ya tenemos como tres semanas de amores dos semanas que tú trabajas en el hombre claro yo trabajo en el soas centro de que odontológico santiago en el hombre se topaban los ascensores lado y se echaban vaina y peleaban con parqueo porque ya me lo contaba el idiota me quitó el parqueo que yo siempre uso chisme de mujer y fue ella siempre y está dispuesta a aparecer en público porque ha salido solidaria se ha salido pura pero además del capitán mentiras mire cuando fue ascendido en febrero del 2022 o sea al año y seis meses el gobierno del prm y lo iba a venir a entrar ha ascendido el hombre sí pero eso no quita que pudo haber pueda pudiera haber tenido un negocio no 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 claro que sí vamos por parte lo que te estoy trayendo a colación con esta información es que es un militar es un oficial del ejército activo y por ende sólo puede hablar opinar y aparecer en medio si tiene la aprobación del jefe del ejército y del ministro de la fuerza armada no está claro porque lo iba a preguntar es para que comencemos a tejer por donde anda la cosa porque sólo un payaso pero además ese señor el director general de seguridad de de norte la empresa de distribución eléctrica más importante de este país es un funcionario de luisa binader el que se está prestando para una mentira y una historia chimba por órdenes de su jefe el cobrador es una anomalía luisa binader me escribió este teléfono búscamelo ahí ven directamente claro ayer no me invitó a palacio duramos dos horas hablando pendeja él yo tengo que ver eso bueno señores nosotros lo habíamos dicho en varios comentarios lo habíamos sugerido de numerosas maneras que él tenía que hablar y no solamente hablar porque ya lo ha hecho por sus redes sociales se ha dado sus respuestas ya ha hablado sobre las acusaciones que ha que ha recibido obviamente con un con una intención política una intención de bajarlo eso es así esas las intenciones están claras pero de todas formas nosotros decíamos que lo que procedía era ser entrevistado ser interpelado y aquí nos plaza recibir al doctor roque espallat pero usted no lo conoce así es el cobrador cómo le va un placer estar aquí con ustedes gracias por venir entro yo vamos entre materia doctor lo que la gente se pregunta el primero es lo que salió del tema evidentemente de su hijo y la situación aquella que evidentemente fue traída por los pelos pero yo quiero iniciar este conversatorio en lugar de esa explicación más detallada que quisiéramos que usted nos dé con el tema del partido y de ramf y porque porque usted se alió a ramf y domínguez como candidato del partido esperanza democrática y luego vemos que a mitad de camino se llama una trifulca entre usted y ramf y adhira por un lado pareciera que lo que ustedes habían convenido a mitad de camino de alguna manera se disolvió se disolvió y ustedes no llegaron ni siquiera a concretizar verdad una opción alternativa al partido del sistema no pero uno esperaba bueno roque y ramf y primer encuentro radical con la con los partidos de del sistema sacan uno por ciento ahora que va a haber situación ahora se proyectan a sacar un 5 a sacar un 6 porque se pelean antes de tiempo a mitad de camino mira yo siempre voy a pelear con la verdad porque hasta el día de hoy no he encontrado un instrumento más eficiente y con una mayor tasa de rentabilidad que la verdad nosotros hicimos un acuerdo como todo acuerdo tú lo haces como con la expectativa de que lo acordado se cumple en fondo y forma en la línea de tiempo primera realidad segunda realidad porque hacemos el acuerdo con ese partido en particular porque era el único en ese momento que no se había aliado a ningún partido tradicional pero una condición una línea roja que nosotros no cruzamos porque por eso nos fuimos del psc y se hace un acuerdo que está aquí que tiene una cláusula de confidencialidad dura pero que yo me siento legal y moralmente la libertad de hacer referencia a él porque está en las redes sociales anda circulando por ahí y no fui yo y sólo lo tenemos dos partes él y yo y yo no fui yo lo divulgué porque yo respeto lo pactado señores analicen mi carácter mi forma de ser mi verticalidad eso fue el único grave delito que yo he cometido en la república dominicana no arrodillarme a las mafias del poder enfrentarlas y no aceptar nada lo que me han ofrecido me lo han ofrecido todo ese es mi mayor pecado entonces qué ocurre aquí con este acuerdo no lo voy a aburrir leyendo muchas cosas pero ese es un acuerdo donde se establece una alianza estratégica que nosotros ocupemos la casilla la candidatura presidencial etcétera 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 todo feliz mutuo acuerdo que el partido se integre plenamente el trabajo que todas las estructuras del partido apoyen el candidato presidencial que resulta en la práctica que el 20 de marzo o sea 12 días después de firmado esto el partido emite un comunicado a todas sus estructuras en el país prohibiéndole cualquier relación vínculo conversación directa con el cobrador a menos que sea previamente aprobada por la alta dirección del partido sino que el candidato presidencial y eso usted tiene evidencia de eso tiene un documento consigamos lo que está por ahí sería bueno verlo para nosotros claro que sí entonces pero qué hace el cobrador en ese momento por el sentido responsabilidad histórico comenzar a pelear con eso calladito como un machito que iba a san francisco en macor y no veía un dirigente del partido a menos que él se apareciera por su cuenta una cosa absurda una aberración desde todo punto de vista por qué ocurre eso porque a todo hay que buscarlo un porqué bueno el cobrador es un tipo sencillo yo no soy mejor que nadie no soy más que nadie soy el ser humano más sencillo del planeta y las estructuras de ese partido que estaban acostumbrados a otro perfil comenzaron a decir oye pero es decir un tipo de carne y hueso pero además este tipo trabaja este tipo va a la frontera y pelea por nuestra frontera este tipo denuncia lo que está mal este tipo es guapo y afrontar es mi héroe y eso comenzó a desatar pasiones humanas que son normales y que yo entiendo entonces no hubo ningún pleito hasta que nosotros recibimos la información de fuentes creíbles información de calidad de que habíamos sido vendido al poder negociado con el presidente con luís a través de hipólito porque esos son mis problemas que hablo claro pero y si eso es la verdad no son familia primo entonces qué es lo que pasa ustedes son personas inteligentes y objetivas por eso mi primera entrevista yo pedí que fuera con ustedes y soy con lo que menos relación directa y personal tengo de toda esta plataforma que conste a lo que menos yo conozco y menos tratado a ustedes así pero han sido profesionales que resulta que nos damos cuenta que estamos vendidos porque señores que lógica tiene que hay seis mil delegados que no le cuentan un chelo al partido y el partido no entrega las credenciales ahí no ponemos chivo y activamos los satélites nosotros también tenemos satélites no sólo el 6 5 que mucha gente comprometida con un mejor país y nos dan toda la información y ahí no enseñan la visita del hombre hipólito obviamente pues se le rompió un brazo no fue por política cuatro días antes de las elecciones cinco días antes el brazo de tío hipólito hay caramba ahí porque no me invitan a mí que soy médico que quizá le pueda dar alguna recomendación adicional y no nos entregan señores no nos entregaron las credenciales y yo estoy hablando adelante aquí de ocho días miembros de mi equipo que me perdería todo el respeto si eso que le estoy diciendo una mentira porque ellos lo vieron y lo padecieron entonces cuando no nos entregan eso nosotros identificamos que hay una emboscada guarda mi deber con respecto a mi tropa si yo mi tropa la voy a llevar a santiago y sé que en villaltagracia hay una emboscada no la alerta tienen que alertarlo obligatoriamente y eso por además alertar a los dominicanos que creyeron en esta causa que estábamos vendido ahora le hago otra pregunta qué razón tiene maracayo qué objetivo qué utilidad tiene un candidato que en la sacrosante encuesta galo marca 1.2 dejarlo sin delegar porque lo mejor del mundo hubiese sido dejar que tuvieran esos seis mil delegados en esas seis mil meses el tipo iba a sacar ocho mil votos y decirle al país mire las actas de sus propios delegados donde están ustedes no son nada ustedes son nadie pero voy a decir a usted no me lo van a creer nosotros tenemos información de una fuente de inteligencia de primer nivel que nos asegura que sacamos cuatrocientos mil votos esa es la razón cuatrocientos mil votos cuatrocientos mil votos a poseer lo que están en la junta así es tú tienes no no tú nada no sea grave no yo yo no dudo nada en este país es la realidad para que estemos claro pero mírame cientos mil votos así es que usted tiene que decir con lo que dice ranfi que dentro de ese pacto ustedes negociaron supuestamente una suma de dinero en dólares él dice él dice el dado cifra una de setecientos cincuenta mil dólares por un lado si alcanzaban uno por ciento lo superaban y otra de que de cuatro millones de dólares yo no sé dónde la junta iba a entregar tanto cuarto pero eso es lo que él dice que tiene que decir contra eso mira aquí yo me puedo sentar y él dice que escúcheme él dice que está en la cláusula oye yo aquí me puedo sentar y decirle al país que en el ascensor tú me amenazaste con una pistola plateada y nueve milímetros exacto yo lo puedo decir eso si no me respetara ahora una cosa es la evidencia yo prefiero remitirme a lo que está escrito aquí dice la parte han convenido y pactado lo siguiente primero la segunda parte o sea el pet se compromete a reembolsar reembolsar los valores invertidos por la primera parte en la campaña política de las elecciones a celebrarse el 19 de mayo del 2024 para el periodo presidencial 2024-2028 siempre que el partido a nivel presidencial obtenga una votación de más del 1% y menos del 5 los votos válidos emitidos en la última elección es decir las elecciones del año 2024 lo anterior es decir la escala en cuestión en razón del artículo 61 numeral 2 de la ley 33 18 la obligación anterior operará dentro de los siguientes límites y parámetros siguiente párrafo 1 la segunda parte o sea el pet reconoce y autoriza el candidato presidencial doctor roca espallatavara invertir para las elecciones presidenciales del año 2024 hasta el tope de 750 mil dólares en todos los conceptos que éste entienda útiles para la campaña presidencial valor que la segunda parte se comprometa a reembolsar la primera parte de los fondos que maneja el partido siempre y cuando el partido haya logrado al menos un 1 porque si logra al menos de un 1 no tiene como reembolsar eso por eso se ata a un resultado para la primera parte nosotros reclamar el correspondiente reembolso deberá enviar por escrito un requerimiento de pago y los correspondientes soportes de gastos esencialmente contratos entre asesores y factura o sea que ahí básicamente si sin malo interpreto usted lo que está haciendo es oficializando su autofinanciamiento como candidato a ellos y que y que el partido tiene el compromiso de que como no lo iba a buscar ello a través de donaciones empresarios que por lo menos le iba a retribuir si alcanzaban el 1 es exactamente así contra factura porque ese es irresponsable que lo que tiene que explicar este país es esto vea sea la página web del gobierno de eeuu donde están registrados todos los ciudadanos norteamericanos que han renunciado a su nacionalidad y ese señor no aparece aquí a este país lo que hay que decirle que ese señor sólo puede ser candidato en este país si renuncia hoy para la selección del 2038 pero él aspira a obtener ese derecho en contubernios perversos y negros o sea que el negocio puede ser candidato boicoteando la candidatura de ahora evidentemente disculpa y hay otra y hay otra ruta de que de alguna duda lo pactado no lo que usted me dijo ahí ahí está claro de que usted se autofinanció fue pero lo más lógico es que si vamos a hacer un proyecto entre 20 lo financiamos lo mente no yo solo pero además hay otro hecho porque señores tenemos que poner la cosa en perspectiva y siempre con la lógica la razón y la verdad ven acá y yo voy a llevar el prestigio del cobrador el trabajo el esfuerzo uno de los mejores tres mejores asesores del mundo que hay que nos acompaña y meterlo cuarto la campaña para dejarlo al rico no pero ven acá tú lo haría no no imposible usted lo va a someter porque si usted me dice que ese contrato por ejemplo tiene una cláusula de confidenciabilidad que la intención era evidentemente que no se malinterpretará eso para que no dañara la imagen del proyecto y él lo divulgó porque él lo dijo primero en una entrevista que tuvo ramf y él va a demandar por eso yo no pierdo mi tiempo con ratas no pero que no es por él es por por la gente que confió en usted porque el tema el tema aquí es él hizo un media tour diciendo que ustedes habían porque yo dije que fue una tontería de él disculpa que quiero agregar que el ramf señaló que usted no invirtió un chel en la campaña pero ahí tú te das cuenta maracayo la oye el que se atreva a decirle a este país a la justicia a reclamar su derecho a la candidatura cuando no ha renunciado que ni una gorra compró porque me haga quedar mal y demuestra donde le renunció pero oye y ustedes no vieron vaya en la carretera de vota 32 ustedes no la vieron y un trabajo de redes sociales y el cobrador recorriendo todo el país y de dónde cayó eso de dónde cayó eso hoy hay más de 25 mil pies de impresión sólo hay dos o tres millones de pesos eso fue gratis entonces que me enseñe quien me lo dio porque nosotros tenemos los cheques y la transferencia y los pagos de eso de hizo el informe a la junta está está casi listo no he tenido el tiempo de revisarlo y lo quiero revisar yo para asegurarme que no se quede nada pero que no hay un error como el de el de verde que 10 a 8 mil pesos eso va para la junta pero eso fue día estás entonces qué pasa como tú dices ante el país oye porque es un perfecto imbécil y yo no le quiero dedicar tiempo a ese personaje porque no lo amerita como tú le dice el país que el cobrador no gasto un peso y como tú te mueve 10 semanas por el país recorriendo lo de palmo a palmo poniendo vallas que el país testigo que esa valla están ahí o son secretas o son ocultas esas vallas los contratos con esos compañías con esa compañía de vallas son ocultas con las empresas de impresión son ocultos por dios la usted fue sorprendido con la actitud de ramfi ya cuando ya estaba como candidato del partido usted sospechaba ciertas cosas de ramfi porque ahora usted le está llamando rata o sea eso en qué momento usted se dio cuenta de que ramfi era una rata en potencia mira yo había habido muchas cosas pero cuando tú te metes a luchar por un país muchas veces tú te tiene que tomar un galón de sábila y cuando lo termina decir pero qué vaina más buena porque es parte del sacrificio de estos señores cada segundo de mi vida es un sacrificio y no lo digo por ser un mártir que busco yo metido aquí miren el mierdero que estoy metido que es una operación del poder esto no es una operación de fulanito y que una mujer celosa de la otra despechada es una operación del poder no se lo voy a demostrar aquí no es una operación del poder eso está decidido oye que está decidido aplastar el cobrado sino yo incluso porque es el único estorbo que tiene en el camino yo lo decía en otro corte le decía que lo veía a usted inclusive se lo voy a decir de frente un poco hasta distraído del objetivo porque el hecho de que salgan a través de algunos medios de comunicación trayendo alguna cosa por los pelos yo pienso que una distracción para que usted entren en ellos en lo que el autor intelectual se dale con la suya porque evidentemente es una frente a esto que está haciendo aspirar ahora bien yo quisiera que entremos al otro tema mire hay dos temas pendientes disculpa mario yo yo quiero con lo de primero no la pregunta que le hice en qué momento usted se dio cuenta de que ranfi podía ser una rata en potencia mira porque usted rompió se fue del partido social cristiano porque se aliaron a cosas que no iban con su ideal entonces cae en el partido de ranfi y ahora nos enteramos de que ranfi es una rata es decir en qué momento usted se dio cuenta de eso mira yo cometo un error y es creer en la lógica del otro yo dije este tipo no puede ser candidato entre estos años lo lógico ese partido está lleno de gente buena es decir el 95 por ciento de la gente que yo traté en ese partido son gente buena honorable que luchan por un mejor país y que crean una visión de un mejor país que yo dije él no puede ser candidato yo soy una bendición para él ese partido va a pasar a mayoritario se va a desarrollar se va a establecer se va a posicionar y a final de cuenta los candidatos no eres tú que decide yo soy candidato a esto es la sociedad es la gente es el mercado si lo vemos en términos de marketing el que elige el perfil que quiere yo no puedo pretender querer ser candidato si el país y el mercado quiere un tipo hippie con una melena y vaina yo no soy eso ahora si quiere un médico santiaguero y calvo yo tengo derecho de sí pero puedo ser yo porque encajo en el en el perfil entonces yo siempre entendí que la razón incluso que la conveniencia de él y de su equipo iba a primar sobre otros intereses pero se desataron los celos que usted tenía su reserva antes de entrar siempre siempre lo que pasa es que esto no se trata tú persigues en esto el bien mayor o el mal menor porque si no que hago y tú sabes cuál es la prisa de participar porque la pregunta y tú tenías que participar en mayo yo no hubiese participado en mayo y tuviera ahora siendo un inmaculado un pro hombre de la nación ahora tú sabes cuál es el problema cuál es la urgencia nosotros tenemos lo que yo llamo el consejo de salomones que son 12 ciudadanos que el mayor tiene 91 años y el más joven 71 ahí hay casi mil años de vida y más de 500 años de experiencia además de un consultor externo que se dice que es el mejor del mundo y todos coincidieron en la necesidad de participar en las elecciones de mayo 24 porque las situaciones que van a sobrevenir en el país en el cortísimo plazo si no teníamos un espacio ciudadano instalado para hacerle contrapeso y trazar el rumbo a este país llegaríamos tarde si comenzáramos hoy en ese análisis que fue el que asumimos si comenzáramos hoy el activismo social ciudadano y político el país se derrumba antes de que nosotros tengamos tamaño para poder evitar el derrumbe o para poder guiar el país después del derrumbe quien le presenta al doctor fadul a rafi es usted que lo presenta no oa revés no 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 cómo se dio eso no mira el doctor fadul según bien un vídeo ahí está del 2013 con francis que se conoce y a mí me conoce de que yo nací una relación de más de 45 50 años verdad usted lo conoce primero yo pero lógico doctor fadul es un personaje del barrio una gente querida un hombre un hombre un intelectual de quién fue la idea de llevarlo como vicepresidente no y eso estaba decidido por el partido y proclamado como candidato vicepresidencial mucho antes de yo llegar lo que se dio fue un partido sin candidato y un candidato sin partido y se dio un macho esto es como el viejo rico que se consigue la muchacha joven y pobre cada quien da lo que tiene y recibe lo que no tiene digamos que eso fue lo que se dio ahí con este partido no bueno miren hay dos temas pendientes primero apareció un señor bolívar fernández como sacado de un sombrero diría yo acusándolo de haberle entregado un dinero que yo decía yo no le entrego ni a mi hermano 50 mil pesos efectivos se los transfieron pesos no yo dije peso no transferir transfieron mejor hay que darle evidencia que transferir pero 50 mil dólares entonces a mí me sorprendió que a pase apareciera así en una situación tan delicada en la que usted estaba porque porque si yo soy su enemigo y lo voy a atacar y tengo la situación de su hijo que pasó también a que usted nos dé una explicación de algunas inquietudes que tengo con eso yo en vez de traer una persona que va a hacer su palabra contra la suya sigo con lo del hijo pareciera y digo yo y sería genial que eso de la deuda y el tipo lo trajo usted a fernándolo claro pregúnteme de lo que debo 50 mil dólares aunque si yo quién para que me tumben el otro tema porque a mí me choca que eso sea un programa de investigación y por eso cuestioné a nuria una gente que diga que él entregó dice él y que inclusive lo llevó a juicio y tuvo prácticamente él que pedirle perdón no yo quiero ir su versión con relación a ese tema para luego pasar entonces ha cambiado un poquito de del tema de su hijo mira yo te felicito porque tú eres muy acucioso déjeme decirle yo no veo nada de eso que publican nada de eso yo tengo referencias vagas porque el equipo me dice yo le dijeron tal cosa en su momento en su momento a mí el poder no me va a llevar a su terreno ni a su tiempo ni a donde ellos quieren llevar el la primera herramienta de un hombre una mujer de estado es la prudencia al tarsal graciano el arte de la prudencia eso es lo primero segundo en términos militares y la política se asemeja mucho una operación militar cuando a ti te disparan tú no sabes disparar lo loco tú tienes que ver con que te dispara cuál es el calibre tu calibre 50 entonces está dos kilómetros de distancia porque la distancia más que tú puedes disparar cuántas balas llegaron en tres minutos 15 entonces una sola ametralladora calibre sin tuvo haciendo un levantamiento y cuando tú estás claro quién es el enemigo cuánto son y dónde están entonces tú dispara para que estemos claro entonces comparto contigo que es vergonzoso la narrativa de la difamadora de los sábados pero ese es su trabajo ese es su empresa ese es un negocio y vivimos en la libre empresa quién es el capitán mentiras quiénes te lo voy a leer aquí bolívar nicolás fernández espinal mira qué cosa muy interesante oigan esto 29 de agosto del 2020 29 de agosto 13 días después de entre este gobierno es asignado a la dirección general de educación capacitación y entrenamiento militar es un capitán del ejército ahora la difamadora de los sábados no le interesó preguntar y usted quién es a qué se dedica y por qué es relevante que sea un militar pero además en llave de día morfa y el que me y el que me va me quiera desmentir con que es un enllave de días morfa le tengo este audio que a ustedes se lo puedo poner fuera del aire para preservar la fuente de inteligencia que nos entregó para que estemos claros que lo que aquí se está bailando pero además del capitán mentiras mire cuando fue ascendido en febrero del dos mil veintidós o sea al año y seis meses el gobierno del prm y lo había venido a entrar ascendido el hombre sí pero eso no quita que pueda pueda pudiera haber tenido un negocio no 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 claro que sí vamos por parte lo que te estoy trayendo a colación con esta información es que es un militar es un oficial del ejército activo y por ende sólo puede hablar opinar y aparecer en medio si tiene la aprobación del jefe del ejército y del ministro de la fuerza armada a no te aclaro porque le iba a preguntar es para que comencemos a tejer por donde anda la cosa porque eso lo que un payaso pero además ese señor es director general de seguridad del norte la empresa de distribución eléctrica más importante de este país es un funcionario de luis abinader el que se está prestando para una mentira y una historia chimba por órdenes de su jefe hace qué tiempo ese señor el director de yo creo que el gobierno no yo creo que lo cambiaron había otra persona bueno aquí lo que dice oye dentro de sus funciones solicitar información a la dirección nacional de investigaciones de dni sobre todo concerniente de norte mira mira aquí en que ponen a hablar ahora hay una relación de negocio antiguo no con roca espallar con una empresa de mi familia que tiene 50 años la vida comercial es una empresa de de financiamiento que tiene 8 mil clientes que ese y yo quién ahora cuando hay que firmar los contratos lo firmó yo porque era el presidente en ese momento otra vez está mi hermano mayor otra ya está mi hermano el medio hace tres años que yo no estoy nada de esa vaina para no estar ni cerca de ninguna operación comercial en república dominicana ahora mientras los otros hablan yo presento documento que dice este documento aquí acta de convenciones de una parte toyar enterprise roca alejandro espallada bares de la otra parte quien se dominará la segunda parte vía y pifachos representada por su presidente bolívar nicolás fernández pinal y él como persona física a qué acuerdo se llegó el último de estos convenios lo fue el acuerdo de venta de maquinaria y efecto mobiliario contrato de prenda sin desapoderamiento firmado en fecha 5 de septiembre del 2008 el poder está resucitando cosas 18 años atrás parece que no encontraron más nadie para acá parecería con firma legalizada por los notarios tal en el precitado acuerdo quedó claramente establecido que la primera parte era la única propietaria de los bienes o maquinaria objeto de la venta los las cuales fueron cedidas por la primera parte beneficio de la segunda que se encuentra en plena y pacífica posesión de la misma a fines de garantizar el pago el precio de la venta la segunda parte consintió otorgar prenda con desapoderamiento un contrato legal que a la fecha el presente convenio la segunda parte no ha podido saldar los compromisos asumidos el mencionado contrato adeudando esta última a roca alejandro espallá tabar y atoya el capital y los intereses convenidos que a la fecha de la firma de este documento presenta un balance que las partes concilian de común acuerdo en 80 mil dólares de los cuales 65 mil corresponde al capital y el resto de los intereses se está firmado por los dos vamos a ver si está firmado y vemos las iniciales de él de su esposa miguelina rosario inicialado 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 y la firma el mentiroso de los sábados que el capitán mentira pero falta otro mejor todavía firma su y la del si o pregunotario ahí que dice esa que viene como el tigre todo este expediente exclusivamente de él y yo se lo puedo dejar a ustedes para que lo revisen con calma aquí no hay secreto todo eso es él luchando con él siete años para poderle cobrar y dónde arribamos acto de acción en pago desvestimiento recíproco de acciones y derechos al final él ya cuando lo tenemos cogido por aquí acepta oigan bien lo que dice aquí preámbulo que en distintas fechas la parte de suscribieron diversos acuerdos a los fines de conciliar y extinguir el crédito del que era titular la primera parte en contra de la segunda esto está firmado por él que en el precitado acuerdo quedó claramente establecido que la primera parte era la única propietaria de los bienes o maquinaria en cuestión que no obstante la anterior la segunda parte interpuso una serie de acciones en contra de la primera las cuales no se compadece con el acuerdo pactado dado los desestimientos otorgados por cada una de ellas respecto de la otra sin embargo a fin de llegar a una solución esta vez definitiva vea definitiva subrayado la parte decidieron conceptar el presente acto de dación de pago desestimientos recíproco de acciones y derechos y contratos de transacción y entonces han convenido y pactado lo siguiente la segunda parte otorga la primera quien acepta mediante la firma el presente acuerdo con toda la garantía ordinaria de derecho y a título de dación en pago toda y cada una de las maquinarias descritas en el anexo de este acuerdo y que fue una parte integral de mí al final le entregó su máquina porque no quedó de otra pero está raro porque él decía que usted fue y se apropió de las máquinas sin que él supiera nada y porque él no me demandó en justicia porque me la robé y no hizo nada enséñame el papelito que hizo pero yo no me tengo que robar lo que él está dando en la acción de pago mira la firma doctor él dice que hay un audio que lo presentó el audio donde dice que lo grabó usted diciéndole que recibía los 50 mil que sí que lo recibió y que él era un bobo por entregarle a usted esos 50 mil dólares sin firmarle nada ese audio existe ahora me entero pero que lo presente yo lo autorizo que lo presente pero además yo también digo aquí una cosa que es un hombre es decir ese audio no existe no se presentó en juicio pero por dios a cual juicio porque él dice que dile que te enseñe un puto papel de ese juicio uno 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 oye esto que te enseña ves una quinita de un papel de ese juicio pero por dios ahora yo te voy a decir una cosa yo soy un hombre que hablo claro el que entrega 50 mil dólares efectivos que habría que ver el origen de esos fondos porque yo en mi vida empresarial nunca he manejado 50 mil dólares efectivos eso dije yo y manejé mucho dinero y mucho negocio importante y yo nunca vi 50 mil dólares efectivos entonces el que desaparece con 50 mil dólares efectivos porque señores busquemos la verdad dice que se lo llevó a Eduardo Estrella que Eduardo Estrella dijo que no se quería caer con esos cuatro que se lo entregó a un hermano mío que diputado del PRM ese hermano mío que estemos claro y que después me lo dio a mí él fue el intermediario eso hermano pero intermediario es que si tú tienes una deuda con una empresa tú tienes que pagarle a la empresa y la empresa emitirte un recibo entonces este es el inventario de las máquinas donde todas tienen su numeración y fue un juez que nos dio a nosotros la autoridad para adjudicar está firmado y aceptado por ambas partes o sea no hay mucho que buscar pero aquí hay más a ver todo esto es del B habría que ver el audio lo único que cambiaría esto es si él presenta el audio el supuesto audio que grabó porque él dice que lo llamó para para hablar a confiar y le dijo tú un pariguayo pero es verdad que lo es el que haga eso es un idiota y no es verdad que es un idiota el que hace no no pero que usted se lo dijo y se le burló y él lo grabó dice él que usted admitió que tenía los 50 mil dólares yo lo autorice que lo presente pero oye ¿por qué no se lo presentó al juez de esto? no, no lo hizo mire el audio que él me dice que sí que lo recibió vea y me está cobrando lo que yo le pagué o ahora en la prensa ahora que está saliendo decir eso 18 años después mire discúlpame antes de pasar a la pregunta sobre el asunto familiar yo quiero saber Roque este este asunto familiar se dio en qué año por favor 2007 2007 y en qué año es que usted sale del país a ya vivir 10 años a Corea 2009 2010 2011 por ahí usted sabe yo primero iba y regresaba pero ya establecido pues yo diría que después 2011 miren a nosotros nos ha llegado gente con información y nos nos ha dicho de que usted se fue a vivir a Corea por el escándalo familiar y que para que la cosa se enfríe y que duró 10 años en Corea por qué usted se fue a Corea eso es pamplina mi amor pero y cómo se le ocurre semejante oye por qué sale a Corea doctor tú sabes por qué porque leí en un periódico aquí que un carro a gas había estallado y yo dije pero si los carros de gasolina funcionan con GLP en algún lado de fabricar y cogí para Corea y en ese momento yo me voy a correr ese caso tenía 4 años que se había dejado sin efectos jurídicos ahora tú tú oye barbaridad ahí salió en las redes que la difamadora los sábados era pareja mía y yo nunca he tenido tan mal gusto además me dicen que a ella le gusta otra cosa que no es lo que los hombres tenemos no mire el tema yo soy de lo que piensa y le quiero hacer la pregunta francamente de que todo esto para mí para mí lo más problemático en su perfil es el tema del hijo lo otro de que le debía 50 mil dólares de que se liquidó por allá para mí eso es superfluo porque aparecen cosas más graves de ahí cuando uno está pirando y yo lo decía en un principio a la presidencia de un país no se convierte en un blanco ahora el tema de involucrar a un hijo donde hubo un querellamiento y usted presentó no hubo un querellamiento una denuncia eso es lo que dice el documento no fue querellas sino una denuncia una denuncia motivada por un despecho mal manejado eso es lo que yo eso es lo que yo quiero preguntarle como le ha pasado a miles de dominicanos a cada rato pero usted lo llevaron a una denuncia ella lo hizo o sea que la motivó a eso y como y es la pregunta para mí concisa o sea como eso se dirimió como se llegó a fin usted llega a un acuerdo ella admitió que fue por despecho que fue lo que pasó ahí y si usted quiere puede hacer la historia cronológicamente pues por favor o sea paso a paso de lo que pasó allí lo primero es lo primero es que yo quiero decirle lo siguiente déjame buscar aquí vamos por parte como Jack el destripado lo primero que tenemos que estar claro nosotros todos es lo siguiente mi silencio y mi prudencia solo obedece a dos cosas la primera una razón humana yo no sé si ustedes tienen hijos claro yo tengo dos por eso por eso mi pregunta y mi indignación porque mi parte preocupante es esa precisamente mira que pasa yo recibo una llamada de ese joven que por cariño respeto y amor ni el nombre voy a mencionar me llama como a las doce de la noche eso ahora reciente ahora después del escándalo yo es un hombre que no tengo nada que ocultar hermano yo le voy a le voy a entregar a ustedes mi teléfono las conversaciones con él y revísenlo ahora de días yo no tengo nada que ocultar porque sería yo el padre de los imbéciles del universo si con un rabo así me meto a desafiar a estas mafias pero yo es un idiota ahora que la mafia coja una situación de despecho mal manejado en el 2008 y dice por aquí que le vamos a dar claro eso está de libro que resulta él me llama y me dice papá yo no aguanto más esto es demasiado para mí hoy ha sido el peor día de mi vida o sea usted está hablando del joven que lo llamó fue su hijo hoy ha sido el peor día hasta la universidad fueron con una cámara y tuve que esconder yo te pido que nos responda deja esto así porque yo no puedo más yo soy un fajador yo estoy listo para pelear y ahora lo que le voy a decir yo voy para la cárcel en semanas no porque tenga nada que lo amerite y lo justifique legalmente sino porque una decisión del poder Luis Abinader no me aguanta suelto en la calle con lo que viene en este país y tú me dirás ahorita salen diciendo ay oye como se pintó él el tierno de que por su niño ay mi niño es el tierno miren aquí las conversaciones que yo he extraído viene el 31 de mayo la pueden ir viendo en mi teléfono porque esto puede ser falso que yo lo hice porque yo soy tan inteligente y tan genio ah mira esto este es el teléfono de él 24 de marzo comprando gorra papá tú estás cogiendo demasiado sol vete la mandé lo único que tiene es el logo en el lado pero tanto de frente como por detrás no tiene eso es lo importante que se va a juvenil le digo yo para que se sienta bien me dice nítido entonces o sea es una relación afable oh dios pero ven acá pero vamos a buscar esta que están aquí ven y le voy a mostrar el número de teléfono y lo pueden investigar con quien ustedes quieran porque eso puede ser uno que yo puse escribirme todo eso no eso le iba a decir eso se hace online hay páginas online para falsificar míralo aquí mira esa conversación viernes 31 de mayo después de la llamada mira le digo me dice me pediste algo cuando le digo yo me pediste algo cuando me llamaste y lo consulté y hay una posible salida para protegerte y que no te caiga encima algo que no es tu culpa pero eres adulto y respeto tu decisión me dice las cosas se han calmado con el pasar de los días me gustaría mantener eso así por unos días yo le escribo porque recibo una información que dice viene una segunda fase ¿cuál es mi deber? prepararlo mira viene otra vaina protegiendo a su hijo y tengo otra otra alternativa otra opción otro deber que no sea proteger porque ese muchacho es inocente de todo doctor ¿cómo es la relación de su hijo con su madre? porque su madre es que está ventilando todo esto entonces íntima pero ha vivido con ella toda la vida bien pero a usted a usted le pide que no hable que deje eso así pero a la madre ¿qué le dice? bueno yo no te puedo responder esa pregunta porque la relación con la madre el abogado habló en Televisión Nacional el abogado que llevó el caso de la madre sí pero ¿qué dijo el abogado? que uno de los mejores abogados penalistas de este país primo de Hipólito Mejía como no da al margen primo de Hipólito Mejía uno de los mejores abogados penalistas de este país y qué dice el señor en la entrevista según me han comentado me corrigen si no es así que para evitar una revictimización se procedió al sobreseguimiento del caso ajá pero ese abogado es profesor de maestría de derecho y sabe que un tema de acción pública las partes no tienen la decisión totalmente para que eso ocurriera tenía que tener la complicidad de todo el ministerio público con el gobierno del PLD y también de una jueza de niños niñas y adolescentes más reputada de este país doña María Martínez Malagón que fue la jueza de conocer el caso y también dejó eso así qué madre oigan bien qué madre que sabe que eso es verdad que entiende lo íntimo de su ser que es verdad que tiene el mejor abogado del país y qué rica acepta dejar eso así y a cambio de qué y en función de qué lo va a dejar así no no yo le agrego que no puede y vamos poniendo claro porque tenemos nosotros que hablarle claro a la gente una acción de esta naturaleza trasciende papá y la mamá eso lo toma ya el estado entonces tendría que ser que el estado decidió dejar que el niño fuera violentado por afuera o sea habría que manejar unos cuartos o un poder para comprar el sistema de justicia pero qué cuarto el caray si esa mujer tiene más cuarto que yo 80 veces inmensamente rica tú crees que el poderoso en la ecuación era yo entonces y cómo cómo queda eso si usted lo puede ventilar aquí para la gente para que la gente escuche bien de su boca pero yo debo cómo se llegó exactamente una explicación de lo que pasó de lo que ella hizo porque a sinceridad se desestimó yo entiendo que ahí no es algo que está haciendo ustedes de que se desestimó es porque realmente no había un hecho punible sin embargo está en mucha nebulosa porque lo traen ahora 18 años después entonces la pregunta mía cómo se resolvió eso qué fue lo que pasó quién dio el primer paso te lo contesto con todo gusto pero yo quiero porque le doy una explicación a todo el que ha creído en mí por supuesto claro porque el cobrador se tira dos semanas callado dándole leña ah pero el que cayó torga sí es una razón humana ese muchacho para mí vale más que toda la puta política y mierda que se hace en este país y es mi deber protegerlo y por eso esta conversación me dice yo le digo fuerza y fe con Dios siempre mirenlo ahí para que usted lo vea me dice estoy tratando en la medida de lo posible me dice él cuando un muchacho de 22 años dice estoy tratando porque el agua emocionalmente le está llegando y miren los casos que tenemos o sea dicho siete pasos de enfermedad entonces yo tengo que pensar como padre y yo le digo Dios no nos pone carga más pesada que la que él sabe que podemos llevar me dice estoy de acuerdo las cosas han ido calmando con el pasar de los días ojalá todo pase pronto gracias por respetar mi decisión de mantener las cosas tranquilas para que todo se calme veanlo veanlo con confianza que aquí no hay nada yo quiero acuérdeme dejarle el número de teléfono para que lo validen para que validen a quien pertenece ese número puede revisar cualquier fecha sin miedo sin problema que yo no tengo nada que ocultar en mi vida si la tuviera yo creo que su hijo doctor no está actuando en consecuencia con lo que disculpen no creo que su hijo esté actuando en consecuencia con lo que usted está asumiendo por una decisión de él de no no tratemos de dejar esto así no pasó nada fueron víctimas de una calumnia tanto usted como él yo creo que no sé por qué su hijo tiene esa decisión de mejor dejémoslo así porque lo mejor hubiese sido de que su hijo saliera con usted y dicen señores parte de la campaña sucia mi padre y yo tenemos una relación nitida eso eso no pasó nada lo que están acusando ahí hubo un problema familiar y ya para no hablar de su mamá pero mi papá no tiene nada que ver con lo que se le está acusando señores no hubiésemos tenido todo este escándalo usted hubiese seguido trabajando en lo que lo que votamos por usted necesitamos que usted siga trabajando pero yo le voy a decir una cosa su hijo está siendo incluso irresponsable irresponsable porque vamos que vale más o entonces usted va a tener que retirarse doctor de la política porque es que eso va a quedar en duda doctor si su hijo no sale a hablar y a decir mire no pasó nada no pasó nada eso es mentira es una calumnia que le están dando a mi padre doctor eso va a quedar la campaña sucia funcionó perfectamente y él le está aportando a eso entonces primero yo no me voy a retirar de la política bajo ninguna circunstancia primero muerto que le retiro para que tenemos claro para que estos mierdas del poder creen si creen que me van a arrodillar que me van a doblegar o que me van a hacer correr no saben de que yo estoy hecho no importa el precio no importa la circunstancia yo voy a echar para adelante ahora bien mira tú tienes que ponerte en los zapatos de un joven niño rico mimado no es un niño ya doctor es un hombre ya pero si pero una cosa es lo que te dice el acta de nacimiento y otra cosa es que un muchacho que nunca ha afrontado nunca ha dormido sin aire acondicionado no es la misma estructura emocional mía que estoy dispuesto a pelear ante lo que yo me río él se muere para que estemos claros porque pertenecen a una generación de celofán y yo estoy de acuerdo contigo ahora la verdad sale olvídate y tú me dirás sí pero a veces sale tarde cuanto más tarde sale me interese yo voy a cobrar y más mora va a haber en este país segunda razón por la demora yo no puedo maracayo correrme el riesgo de que ese muchacho abra una puerta sin regreso y yo llevar eso sobre mi espalda porque salí a pelear como lo que soy un guerrero yo prefiero meterme uno de aquello en la boca una semana y ver qué pasa tú dirás ¿por qué está hablando ahora? porque ya el tema ha seguido ahora me interesa hace una semana que la madre me pone una perella por violencia de género pero yo tengo 20 años que no la veo que no hablo con ella por ninguna vía y que no tengo ningún tipo de contacto pero violencia de género violencia de género eso fue en el año 2002 no, no perdí ahora ahora la querella se querelló ahora no, no, no digo pero si usted tiene tanto tiempo que no la ve tiene esa tiene que consumir se consumó en algún año 2006 desde el caso ese 2006 hace 18 años porque yo voy a hablar con quien más una vaina así ¿qué le voy a decir? que no es una palabra obscena que puedo usar en mi propia cosa entonces hay otro tema legal y es importante miren cuando se trata de niños niñas y adolescentes qué dice la ley otro de los principios generales en el proceso de familia es el acceso limitado al expediente lo cual se anticipa en el artículo 706 se detalla en el 708 este último precisa que el acceso al expediente en los procesos de familia se limita a las partes sus representantes y abogados y a los auxiliares designados en el juicio en caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba ante otro juzgado se debe ordenar su remisión si la finalidad de la petición lo justifica y si se garantiza su reserva estas disposiciones se coordinan con otras normas superiores que prevén la protección del derecho a la intimidad de los niños y niñas la convención de los derechos del niño obliga a los tribunales y a los demás poderes del estado a respetar los niños y niñas en su derecho a preservar su identidad su nombre y relaciones familiares conformidad con la ley a todos los poderes del estado lo obliga sin injerencias ilícitas y lo protege contra injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y en su familia también el pacto de San José en su artículo 11 dispone que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada y en la de su familia y contempla así mismo el derecho a la protección de la ley contra esas instrucciones y termina diciendo esta tutela no es solo frente a los esta tutela no es solo frente a los medios de prensa sino ante cualquier otro tercero sin embargo aquí no hay una entidad del sistema de justicia dominicano que le haya reclamado a estos sinvergüenzas y truanes regodearse plácidamente en leer un documento que de acuerdo a la ley es privado y que ni siquiera la prensa puede usar para que entendamos la justicia de mierda que tenemos aquí ahora bien que resulta que cuando tú te das cuenta de que conectas a una letrina que trabaja en las mañanas con una que trabaja los sábados en la noche y que entre ellos se odian porque una acusó al otro de ser estaferro de brecha y el otro le sacó el prontuario de relaciones de la otra pero coinciden en atacar al cobrador en los mismos días eso es fortuito eso es casual y déjeme decir otra cosa no pero nosotros no llegó un expediente claro a todo el mundo no es el mismo expediente el mismo expediente que leyó Nuria ese no llegó pero no a ustedes a todo el mundo cuando la ley lo que manda es esto pero para eso no hay ley y por qué no hay ley para ellos por qué ningún órgano del estado le llama la atención porque tú dices no pero el nombre estaba tachado ay que bello lo protejo porque está hecho el nombre pero es mi único hijo para que entendamos de qué se trata esto o sea yo lo protejo porque le está hecho el nombre pero hablo del hijo de Roque Pallé nada más tengo uno tú crees que eso es posible doctor ese documento que tiene ahí donde está Guillermo Estrella por favor qué tiene que ver Guillermo Estrella con esto no para que entendamos esto vamos a buscarlo aquí venga si pues no deja te termina de cómo se resolvió el tema ah perdón si si es bueno que voy saltando una cosa mira diablo que son tanta vaina si no pero ese eso es lo más importante mira cómo surge eso cuál es la historia de estarás de esto yo me caso en noviembre del 99 con Jacqueline Amalia Miranda Pereira que dicho sea de paso nadie de lo can descuartizado el cobrador a mencionar ese nombre exacto entonces ven acá no es lógica cuando tú tratas un tema y se la ha acusado a Juan la acusadora es María preservó el niño pero nadie nadie nunca la ha mencionado qué tierno ahí hay un contubernio del poder con la madre para usar ese argumento para destruirme ofreciéndole a ella la protección que ella necesita y ella sabe contra qué la necesita que yo no puedo señalar para que estemos claros qué es lo que ocurre ahí pero es que se vea eso quedó muy en el aire ella está aprovechando esta situación no porque para dañarla usted para salvarse a ella de algo que no tiene que ver con esto yo no te diría aprovechando ella está asustada porque también es una niña rica que aparece en las cuatro esquinas la están estacionando a ella con eso mire me queremos destruir si no me da los insumes tendramos a ti vamos a hablar del tema pero yo te voy a responder eso porque a mí me gusta hablar con pruebas porque bla 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 aquí vení a hablar dime no estamos aquí para venir a hablar vamos a hablar con pruebas qué edad tenía ella doctor cuando usted se casó con ella y yo me acuerdo pero era mayor de edad fue mi alumno de la universidad ya era un médico graduado en el 99 debe ir a tener 26 27 años por ahí muy bien vamos a ver entonces para que entendamos esto ella y después la solución sí después vamos a aquello que resulta que el viernes 24 de mayo cuando la campaña tiene 5 días o a quien guillermo estrella ramia quien me mandó una notificación que no lo puedo ni mencionar ni nada porque aquí a nadie se puede mencionar ahora el cobrador lo podemos decuartizar sin una puta prueba y escúsenme la palabra porque me presenta una jodida prueba una prueba una que me presente ah pero lo podemos decuartizar ahora más nadie aquí se puede mencionar yo no dudo que la querella de la doña de doña Jacqueline Amalia Miranda Pereira no dudo que sea porque yo lo he mencionado y eso afecta a su honra y su honor adiós coño y el mío y el mío donde queda que se base en una denuncia de ella de una denuncia de ella pero bueno que aquí vamos a pelar plata no entero entero lo vamos a pelar pero como dice un amigo que yo quiero mucho una frase una película nada puede ser ni antes ni después del justo momento viernes 24 a las 7 y 4 de la noche el señor Joaquín Guillermo Estrellas Ramia abogado de Luis Sabinader de los 3 abogados de estricta confianza de Luis Sabinader me llama y me dice no puedes pelear con toda la is si necesita que me den algo me dejas mirenlo ahí le mandaron un mensajero para sacar el guante tráncese con nosotros si tú quieres te destruimos o te salva pero tiene que sentarte con nosotros busquen respuesta mía y eso es lo que ellos no perdonan un mensajero presidencial yo lo mando a la AM porque no tengo que mediar el sábado primero de junio me dice acabo de recibir una llamada preocupante hablé con EB para que te trate quien es EB es un amigo que no quiero traer a lo público ahora oye el preocupado por mi destino pero se metiendo presión pero tú sabes que hizo ese señor que llamó a mi asesor un extranjero que es el mejor asesor de marketing político del mundo y le dijo no va a quedar piedra sobre piedra de Roca Española ya tenemos una confesión del hijo un video del hijo declarando contra él que se doble o se pudre en la cárcel ese fue el mensaje y usted sabe cuál fue mi respuesta no pero usted puso también el mensaje de whatsapp donde su hijo también dice algo parecido que lo borran de una vez porque nosotros sabemos lo que está pasando ellos tienen el 6-5 pero tal vez yo tengo el J-23 que quiere decir eso que fue en ellos que lo mandaron tú sabes lo tenemos por ahí el mensajito de supuestamente el hijo mío si vamos a verlo está en el video yo lo vi pero no lo tengo aquí de que su hijo le escribió en un tono que ese muchacho si amenazado diciéndole os deja esto porque él le escribió del whatsapp del hijo él lo publicó él mismo fue el mismo rojo oye aquí yo voy a ser transparente yo le dije a los dominicanos siempre les voy a decir la verdad y siempre le voy a decir la verdad eso es un compromiso y después lo borraron desde el celular de él hay minutos pero yo había hecho la captura de pantalla pues yo no soy tan bruto expliquen eso por favor no se está entendiendo qué fue lo que pasó con esa captura yo recibo un mensaje que lo voy a leer aquí si me lo permiten porque esa partecita se me pasó ese mensaje lo leyó usted en el video pero mucha gente no entendió eso mucha gente no entendió qué fue lo que pasó ahí el mensaje vamos a esperar que se entreguen pero básicamente Roque recibió un whatsapp de su hijo emplazando lo que es el tranquilo o que él va a develar lo que realmente pasó diciendo como que sí que había una situación y que él ya había grabado una confesión de eso y que había mandado el video a la fiscalía exactamente y que si él seguía aparte de eso él iba a hablar también directamente esa fue la amenaza oye el hijo que me anda comprando gorra oye el hijo que me anda comprando gorra hace mes y medio yo dije aquí se jodió el cobrador yo estoy preparado mi mamá porque no no porque sale el hijo suyo diciendo que sí bueno esa es su última carta esa es su as pero tú sabes qué la verdad va a salir como quiera y tú a veces muchachos y yo me presionan así fue así fue así va a salir no hay manera de tú ocultar una verdad de ese tamaño olvídate ellos están equivocados ellos están creyendo mira le armamos una vuelta al cobrador lo metemos por eso lo trancamos dos años tres y salimos de esa vaina pero sobre todo le demostramos a los dominicanos que por los próximos 50 años nadie se atreva a deshacer el poder que el poder somos nosotros a eso que están jugando ellos no saben que ese poder se le va de las manos en meses porque si tú no tienes pueblo no tienes poder vamos a ver el mensaje dice hola este video es para ti adiós coño y para quien va a ser si me lo te ha mandado a mi teléfono si que tierno de ser necesario oye bien oigan bien de ser necesario hice otro video porque en ese me mandó uno veanlo ahí de eso que nada más se pueden ver una vez y que yo ni vi ese es de que el hijo suyo escribiéndole a usted de que no es del teléfono ahora yo estoy convencido que no lo escribió él por algo que le voy a señalar vamos de ser necesario hice otro video donde explico todo del inicio hasta el fin y de todo el año que me hiciste que me va a comprar dos horas en mes y medio existe otro video que hice ya lo tiene la fiscalía oiga que chantaje yo le voy a la fiscalía que lo tenga igual es el problema y ellos me van a arrodillar a mí con historieta Mickey Mouse oigan bien esto porque es que no hay mentira perfecta evita meterte conmigo con mis padres dice él y el papá no soy yo con mis padres y mi familia pero yo no entendía yo entendí todo el reto pero esa partecita no la entendí no eso fue lo que confundió mucho la gente con mis padres no según él según esto el muchacho dice me dice a mí que no me meta con sus padres yo no soy yo el papá en ese momento yo pensé yo cuando viera a ver el niño se refiere quizá al esposo de su mamá con quien se crió pero en todo caso era padrastro no pero sus padres yo tengo un papá de crianza yo entiendo que papá oye diciéndole al papá biológico que no se meta con mi papá yo tengo dos padres mi papá biológico que me crió y mi otro papá de crianza y los dos son mis padres pero oye pero a tu papá biológico tú decirle que no te meta con mi papá ah no imposible porque inclusive hay más afinidad decirle papi al biológico que al operológico entonces que ocurre porque todo eso es un almazón del poder porque yo le debo interesar a Guillermo Estrella tipo tan ocupado que es miembro del consejo de administración del banco de reservas como muestro aquí que es quien está detrás del mayor proyecto de generación de energía de este país en Manzanillo dos plantas de 400 megas él es el promotor articulador me presentó el proyecto en su apartamento ahí en Anacauna 26 con toda la capital a sus pies me presentó ese proyecto entonces que porque yo menciono eso porque yo no juego con cartas marcadas como ellos porque yo traigo a colación el proyecto de Manzanillo que él es el articulador detrás de eso y le tengo 400 fotos de eso porque yo he enfrentado dura cruda y acremente ese proyecto porque eso fue una licitación para que el que quisiera presentara propuestas para dos plantas de 400 megas pero después que la gana él y su grupo convierte en esa empresa en una empresa al amparo de la ley de incentivos fronterizos que no pague impuestos entonces esa planta eléctrica que debe pagar 5 mil millones de pesos en impuestos por año va a estar exenta y uno quiere el cobrador diciéndole para que reforma fiscal de mierda mientras eso no se quite mientras los 8 mil millones en publicidad no se quite mientras los mil en asesores no se quite yo soy el primero que en impuestos pago y no le estoy pagando enseña a un dominicano que se haya atrevido a decir aquí que no pague impuestos y no pagaron sabiendo todo lo que se ha venido ahí tengo yo el auditor mío loco catalba y preso me dice yo amo todo preso pero yo le dije a este país que iba a ahorrar eso y lo voy a ahorrar y no lo pago yo le cuesto a esa empresa 5 mil millones de pesos por año a la empresa de Joaquín Guillermo Estrellas Ramia que él es el articulador del cerebro detrás de eso tenerme a mí suelto en la calle diciéndole a los dominicanos que no aceptemos una reforma fiscal mientras esta empresa que no aplica para esa ley seleccionera todo impuestos sobre la renta y todo no me puede tener en la calle ese es el intermediario que lo llamó para ser intermediario el que me llama que quiere intermediario yo ni le respondí porque yo no tengo que intermediar con nadie yo repito como Enriquillo en la Sierra de Bauruco y allí allá bombé primero muerto que esclavo a mí nadie me va a arrodillar yo no soy un personaje de ficción señores el cobrador no es una fabricación del marketing yo soy un individuo que siempre me he opuesto a lo que está mal y que nunca me he arrodillado a algo en lo que no creo ni estoy convencido de ello pero en esta sociedad en esta época y en este sistema eso es imperdonable aquí le traigo otra razón por la cual Joaquín Guillermo amigo mío hace 30 años cuando yo me divorcié él fue el abogado y no íbamos de parranda y no compramos dos BM juntos 530 el mano de la vida pero nos separaron los dólares parece ser pero déjame decirle otra cosa porque hay mucho que hablar ese Joaquín Guillermo cuando yo hago la denuncia de obras públicas y de la autopista Duarte que creó un revuelo en este país adivinen que estaba a las 11 y media de la noche esperándome en mi casa que me desmienta y yo le dije que lo demanden por eso por esa denuncia que usted hizo nunca me demandó ese idiota que me demanden yo quería Guillermo estrellas esa noche oye yo le digo yo soy malo de bañar cuando yo lo veo allá en el lobby le digo y tú que buscas aquí Roca Alejandro tú eres mi amigo tú vienes aquí como al cagüete Luis Abinader o como amigo mío como hermano tuyo y yo soy un hombre trato de ser sensato le digo está bien pues sube y nos sentamos en mi casa me dice mira el hombre te manda decir que eso no es así que él no firmó esos poderes que no vamos a buscarle la vuelta que tú quieres no puedo decir una palabra que le dije pero comienza en M maricón maricón tú crees yo soy hombre de eso tú quieres que te tire por esta ventana buen pendejo le dije yo a ese porque fue un especialista buscando bajadero inmensamente rico casa de millones de dólares y cuál fue la actitud al ver su negativa tan radical pone ese blanco porque son tú unos cobardes ninguno de esos están dispuestos a ir preso yo estoy listo para ir preso tengo mi bultico hecho con una biblia y una bandera listo y yo voy a correr ante este pueblo que ha creído en mí yo loco que estamos pero el poder viene por mi cabeza que no le quede duda a nadie entonces ese que me manda Luis Abinader pero ese era el tercer mensajero que me había mandado el segundo fue Antonio Espallada de RCC Media que nos juntamos en M7 y hay dos horas a convencerme de que le buscáramos la vuelta a la vainesa señores yo soy el único estorbo de las mafias del poder y que le dijo Antonio quien lo mandó a él Luis Abinader igual el presidente para que usted le sacara el guante él te quiere ver que me desmientan que me desmientan y tú sabes que me dice si él te quiere ver yo a qué hora y se daba averiguar y se paró a dos o tres pasos y habló con él Eilín Bertrán porque yo cuando le dije Eilín mira ya el hombre dice que sí está dispuesto a ir a qué hora le puedo decir y de allá vino a las nueve y media ¿qué tiempo faltaba para las elecciones? para las elecciones no sé eso era no sé ocho meses yo soy malo con la fecha siete o ocho meses oye bien dice el hombre que a las nueve y media no va a recibir entonces yo le dije ah no esa hora yo tengo una videollamada con Corea yo no puedo yo no iba a ir nunca yo quería saber si era verdad que él venía con un mandato de Luis Abinader tú sabes qué dice Luis Abinader lo he visto por mí que yo soy un esquizofrénico falta uno él dijo que son dos está Guillermo está Antonio Payá cuál fue el tercer mensajero el otro fue pero yo me acuerdo ahora importante para saber cuáles son todos los intermediarios que tiene el poder ya hace como un año Antonio Payá apareció como a las cinco Guillermo a las once y media de la noche no recuerdo ah yeah pero yo me acuerdo de ahorita Joaquín Guillermo Estrellas Ramia es el abogado de la mayor empresa de combustibles de este país la que yo llevé al TSA junto con Jeff Teventura y sacamos una sentencia favorable en contra de ellos hace dos semanas lo cual no está nada mal que él sea abogado de una empresa de combustible ahora esa empresa de combustible su especialidad es el GLP y yo vengo planteando aquí que cada mes se le llevan a este pobre pueblo más de mil millones de pesos entre las uñas las empresas de GLP porque lo venden por galón en vez de peso como siempre se ha vendido ¿de cuál empresa es esa? Propagaz Ahorita me demanda porque estoy difamando a Propagaz pero yo estoy listo para toda esa vaina oiga señores yo estoy durmiendo ahora mejor que antes porque ahora me convencí que de verdad soy una una variable en la ecuación del poder eso que díganme usted es una una anomalía una anomalía del sistema pero llámelo otro que yo planteo cosas simples si lo de si la empresa GLP compran peso en el mercado mundial tonelada métrica porque no ven a nosotros en galones y eso es una decisión del ministro de industria y comercio que le ahorraría mil millones de pesos de pueblo entonces no es mejor gastarse cinco millones de dólares en salir del cobrador señores yo dije aquí sentado lo siguiente y búsquenlo esto tiene tres fases uno fase uno ignorarte fase dos descalificar y si la fase dos no funciona entra en la fase tres que es de mayor calado y que yo no quiero ni mencionar pero la desaparición física del cobrador y no lo hago como un mártir yo estoy claro de eso desde el primer día pero le voy usted dirá pero eso no muestra esa es la palabra suya que muestra que dice que es un abogado de Luis Abinader porque que lo nombra en el consejo de administración de bancos de reserva sin ser banquero ni financiista no prueba eso aquí está la relación de donaciones de la campaña del 2020 a Luis Abinader déjenme enseñarle aquí Guillermo Estrella siete millones y medio cachilín papeleta Guillermo Estrella siete punto cinco siete punto cinco oiga que pajarito siete millones y quinientos menos que él donó la campaña eso reportó el PRM en su informe oficial a la junta este muchachito hay muchos que hoy son funcionarios pesados este muchachito entonces no porque es una inversión tú sabes pero entonces está Carlos Bonilla por ejemplo también claro el que compró el canal de los monteros Carlos Bonilla está ahí y quien lo denunció quedó otro dato porque tú has dicho una frase de Perogruño el cobrador es una anomalía Luis Abinader me escribió este teléfono búscamelo ahí venga directamente claro ayer no me invitó a Palacio duramos dos horas hablando pendeja yo tengo que ver eso con lo del canódromo diciéndome eso no es así que no es así y firmó en el 2021 un año después de ser funcionario pero eso pero eso se lo mandé yo a él a Luis Abinader se lo mandé yo por whatsapp él debió o no coger el decreto o barajar el contrato si él quería comprar su canódromo ok presidente hágame el minuto después que yo compre comprar primero después entrar al gobierno claro pues lo quieren todo claro no es un sinvergüenzazo de Bonilla él va a tener que explicar eso este gobierno no va a ser para siempre pero ¿sabes quién lo denunció eso? usted que está aquí y Luis Abinader me escribió eso no es así sobre eso sobre eso y yo recuerdo y yo recuerdo eso y yo recuerdo de que el presidente sabe y autorizó eso recuerdo la denuncia recuerdo la denuncia el borrador no porque hasta ahora hasta ahora lo que está establecido es que Bonilla fue quien hizo el negocio evidentemente el gobierno se hizo el lobo con eso pero eso es una cosa y otra cosa es que el presidente le dio anuencia evidentemente eso no puede proceder tú conociste ese tema porque hubo una operación de relaciones públicas para decir que él lo podía hacer tras la denuncia del cobrador eso trascendió en los medios explicando justificando no, no, yo sé y habló el Banco Central explicando por eso es un modificable el Banco Central no tenía nada que explicar porque yo oye el 14 de julio nueve días después de las elecciones el Banco Central lo tenía en su página web pero que la ley es clara la ley dice que usted si no funciona no puede hacer negocio con el gobierno no, no si el negocio empezó antes usted puede comprar no dice esa excepción el 21 dice que no el 20 de agosto el 20 de agosto del 21 firmó él como socio gerente de la empresa el acta donde autoriza el jefe de finanza de su empresa a coger un préstamo de 209 millones que se lo dio el Banco de Reserva ¿sabes mi manín? necesito 209 para comprar un asuntico está bien mañana está aprobado así que se maneja y tú sabes que hasta ahora no hay nadie en este país que enfrente eso con la verticalidad y la frontalidad con lo que yo le he hecho ¿alguien tiene duda de que pertenece al círculo íntimo de 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 Luis Abinader ¿alguien tiene duda? estamos buscando el chat cualquier cosa lo vamos a poner ¿tú sabes por qué no aparece? ¿tú sabes por qué no aparece así de primero? porque yo borré porque yo quiero tener el teléfono de Luis no, no pero tú me lo buscaste en San Pedro el día que yo lo dije no, lo ponemos en edición en conclusión si aparece si aparece exacto nos lo envíen entonces no, esto es grave señores esto es grave pero eso es la verdad esto es grave eso es la verdad pero eso es la verdad ¿por qué tú crees toda esta vuelta? este concierto de voluntad mira hay un señor ahí que habla de que de la corrupción de quitarle la ropa a la corrupción oiga bien ese señor cuando yo denuncio a Macarrulla y lo llevo a la justicia él se monta en la ecuación y convoca a la plaza de la bandera contra Macarrulla yo le digo mira no hay condiciones para convocar a la plaza de la bandera y me dice pues mira desde que yo voy a llenar esa vaina es un disparate que me desmienta el día anterior en la oficina mía el señor ese y oiga oiga el argumento oiga el argumento de ese señor en contra mía el cobrador llenó este país de estufas con gomas oiga la fortaleza argumentativa porque nosotros fuimos representantes exclusivos de Hyundai en usado para este mercado pero usted sabe cuál es mi relación con ese señor que un día yo lo voy a visitar y me dice que su mamá tiene cara sacra y yo le digo mira una enfermera que la maneje que esté pendiente que la mueva que la cambie de posición coño con qué cuarto yo tengo esa vaina pues yo la voy a pagar y le mandé una gente de mi confianza pagué la primera quincena cuando le iba a pagar la segunda quincena la llamo para pagar le me dice no y me pagó y me votó primer hecho segundo hecho cuando su madre muere yo me tiro tres horas ahora hace dos meses mes y medio atrás en la blandina con él acompañando al amigo en su momento difícil porque yo sé la relación estrecha que él tenía con esa madre hace dos meses que murió mes y medio dos meses y medio lo que fuera suspendí el recorrido ese sábado en la tarde de campaña para estar con ese amigo y mira lo que hace se rindió lo convencieron hay demasiado cariño envuelto por estos lares demasiado cariño envuelto entonces yo quiero tratar otro tema que estamos contra el reloj pero es importante también miren nosotros como familia decidimos a partir de la crisis nuestro negocio vehículos y financiamiento que nos pasó con la crisis del dólar que si tú tenías 64 millones de pesos financiados tú tenías 4 millones de dólares porque te valía 16 por 1 de repente se mete a 58 y los 4 millones se vuelven 1 millón 100 mil un calvo feo que ustedes tienen aquí con ustedes se le ocurre en una reunión de la empresa la genial idea de decir vamos a financiar en dólares para protegernos de una devaluación en el futuro vamos a tener una parte de la cartera colocada en dólares eso nos lleva a zona franca que es donde viene lo de este señor porque por qué diablo nos vamos a interesar en financiar la zona franca si no fuera buscando créditos en dólares que tuvieran una tasa de un 10 o un 12% para no afectar la rentabilidad eso es lo que nos lleva a zona franca que pasa en zona franca que con la crisis nosotros tenemos que asumir maquinaria como de 3 empresas que no pagaron y la garantía era eso garantía que cuando tú la tasaste valían 500 mil dólares pero cuando la incautaste no conseguía 100 mil por la sobreoferta de maquinaria que había porque quebran 80 empresas cuando digo 80 digo muchas quizás fueron 35 o 110 no tengo el dato exacto que resulta que llega un momento nosotros tenemos cientos y cientos de maquinaria que vendiéndola perdíamos como 2 millones de dólares yo de superman de valiente digo vamos a poner a operar esta vaina y conseguimos traer al país el mayor contrato de pantalones de la historia un programa que se llamó george el sello privado de walmart 5 millones de pantalones por año y así que yo me involucro en el meridio de zona franca que pasa ahí que fruto de esa crisis leonel fernanda aprueba esta ley 174-07 y el decreto 201-07 que plantea un programa especial de financiamientos a las empresas textiles y de zapatos de zona franca por favor el año más o menos 2007 2007 140-07 que resulta oigan bien como vienen las cosas ese programa tiene dos componentes maracayo dos componentes uno dos mil pesos de subsidio a cada empleado registrado en la TCS durante seis meses para que no lo cancelen ¿qué pasa con nuestra empresa? que si en ese momento teníamos 700 empleados quisieran 1200 porque yo no preciso pero eran muchos era una de las fábricas más grandes del parque del parque Víctor Espaillam era propongamos que fueran 700 empleados a dos mil pesos son 1.4 1.4 por seis meses a nueve millones el dólar estaba como a 24 ahí tú tienes 350 mil dólares subo la TCS lo voto a todo me cojo a todos a cuartos oye gratuito eran de regalo yo le digo al país que reto a nadie que demuestre que la empresa propiedad de nuestra familia en zona franca recibió un chile donado del subsidio la única o sea usted no recibió el subsidio de ese decreto oye bien de lo que era regalado de los dos mil pesos por cada empleado mensual por seis meses quedaba 350 mil 400 mil dólares no recibió un chile nunca lo aceptamos regalado eh ahora la empresa recibió un financiamiento de 400 mil dólares para compra de tela capital de trabajo para no para la empresa nuestra sino para un holding de seis empresas que operaban bajo ese programa que están ahí porque yo solo no podía hacer cinco millones de pantalones a la semana que resulta que resulta que estamos trabajando estamos trabajando voy a sintetizar pero esto es importante estamos trabajando en zona franca que resulta en paralelo a lo de zona franca porque es muy fácil la difamadora de los sábados o una amiga que ya tiene preferencia sexual que que es muy muy dichosa porque el banco de reservas le tiene en su programa mucho publicidad siempre y cante defendía la la corrupción y luchaba contra la corrupción pero ahora no abre la boca contra los corruptos no abre la boca ahora contra los corruptos la difamadora los sábados le dice el mentiroso de las mañanas le dice tú recibiste ocho millones de pesos en contrato de obra pública yo le invito a ella si le interesa el interés público a que las siete los siete expedientes yo tengo obra pública que ella y yo los revisemos de cara al país y que vayamos a la autopista Duarte y vayamos a la circunvalación de Aspa y también reto la difamadora los sábados que nos sometamos delante del país a todas las pruebas y evaluaciones sobre nuestra personalidad y nuestra conducta públicamente delante del país los dos ella que busca un especialista yo uno y un especialista extranjero porque el de ella lo van a comprar el poder entonces que resulta que recibimos ese préstamo para mantener las empresas operando hay hubo empresas que recibieron el préstamo el dinero y se fueron al mes nosotros duramos cinco años operando después de eso oye bien cinco años operando después o sea que honraron la intención del financiamiento oye hermano si a mí me moviera el dinero yo quisiera el dinero y yo tuviera coronado con cinco o seis palos hace rato con el poder y sal de mí abandoné la política eso de mierda y me fui para Corea pero con cinco millones de dólares en el buche yo le cuesto 500 veces eso yo le cuesto demasiado a ellos esa es la realidad entonces oye dice la constitución de la república dice la constitución de la república en su artículo 51 derecho de propiedad el estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad tú sabes que nos pasa a nosotros con una propiedad que vale 400 millones de pesos en ese momento valía 15 millones de dólares mira la tragedia propiedad de nosotros te voy a presentar los papeles 2007 concomitantemente con esto no invade el terreno con quien no lo invade los políticos del PLD 7 8 meses antes de las elecciones ha atendido a que el señor Mateo Angelito España estaba de propietario de una porción de 13.714 metros ha atendido a que el señor Roque España propietario de una porción de 30.337 metros cuadrados ante la parcela 165 del D6 de Santiago pero que que político dirigía eso en ese momento el PLD y había una pandilla era el PLD pero quien puntualmente decía en ese momento que parte de esa ecuación era un honorable de la política que hoy es socio político de Luis Abinader llamado Julio César Valentín pero no lo puedo afirmar es lo que dice el rumor que resulta señores miren nosotros vamos a la justicia con nuestro título al abogado del estado segunda perdón segunda solicitud de desalojo y paralización de labores noviembre del 2007 viaje viaje citando a cada uno de los tigres que para mandar el agua si había que mandarlo con 10 tipos colmado para que no picotean el agua así cuarta notificación del desalojo en el 2008 aquí doctor aquí cuarta a final de cuenta que termina ocurriendo para que ustedes sepan eso vale 400 millones de pesos y te invadido hace 18 años y la constitución me dice que el estado tiene que garantizarme eso pero te invadido hace 18 años yo no puedo pisar en lo mío pero oigan la barbaridad de este sistema de mierda me obligan a pagar el IPI de eso la propiedad que yo tengo invadida que no puedo pisar ahí que no le garantizan que no me garantizan ah porque está en la relación de bienes inmuebles digo yo no pago nada de esa vaina pero dure 17 años pagándolo de idiota usted sabe que solución me dio el estado a esto usted sabe que solución me dio el estado se lo va a comprar comprar Manín si nos entrega la mitad del terreno y 5 millones de efectivos te desalojamos esa quien le propuso un abogado muy cercano el jefe de la policía de ese momento dígame el nombre mándame lo que le voy a decir yo ya tengo suficiente contrario ya déjamelo ahí déjamelo a mí entonces yo me pregunto y esto es importante esto es importante maracayo esto es importante para todos que yo dije ni muerto doy un chele por mi derecho mierda para todo el mundo y porque eso es importante porque eso le muestra a todos los dominicanos que el cobrador no es un personaje no es una ficción no es una interpretación es que yo siempre he peleado contra lo que considero que está mal es que yo desde que nací nunca me he arrodillado ante los poderosos y que yo le digo al país el estafador de un préstamo que no paga miren Luisito Abinader vamos a resolver esa deuda fácil de una vez delante del país yo te pago el préstamo con intereses y mora es un cheque en dólares certificado inmediatamente lo podemos venir aquí a hacer y yo lo hago aquí mismo el cheque ahora me devuelve cuando me devuelva mi tierra porque si a mí no me respetan mis derechos nadie me puede obligar a los deberes entonces que me lo hagan que me lo hagan cumplir que me entreguen mi tierra y yo pago de una vez es más le voy a hacer otra oferta más tentadora si el cálculo de lo que ese préstamo representa el día de hoy da un millón de dólares le voy a pagar dos le voy a dar un millón de dólares de regalo adicional si me devuelven mi tierra que es lo que manda la ley que es lo que manda la constitución de la república ahora yo pagarle a ellos a los verdugos que me quitan mi tierra pero te digo otra cosa el artículo 50 de la constitución de la república para que entendamos los dominicanos que aquí no hay ley no hay un sistema jurídico dice artículo 50 libertad de empresa el estado reconoce y garantiza la libre empresa dice la constitución de la república tú sabes que me pasa a mí yo establecí una fábrica de colchones bajo la ley 2801 Mayberina Internacional búsquenlo el abogado no me mandó el expediente a ti oye bien Maracayo una empresa que yo voy a la entidad del estado que tiene la facultad para decidir si aplico o no si cumplo o no y me dan mi papel aprobado y una ceremonia senador diputado yo me instalo 1.2 millones de dólares de inversión tú sabes que pasó tú sabes que pasó que aduana por una acción de la asociación de industria de la república dominicana que dice que era competencia desleal una fábrica de colchones de competencia desleal en la frontera para traer los colchones a la capital ese era un proyecto con la mayor empresa fabricante de tela y acero del mundo el grupo Boitec textil de Turquía era un proyecto para el mercado americano nos fuimos a la frontera por la cercanía con el muelle manzanillo no fue por los incentivos de la ley porque estábamos enfocados en exportación podíamos hacerlo bajo la ley de zona franca por eso nos vamos ahí tú sabes que pasó que el mismo gobierno el mismo estado que me dice a mí si denle para allá denle para allá y yo me instalo en base al papel me dice tiene que pagar impuestos tu materia prima y todo para salir de aduana tiene que pagar impuestos tú sabes que digo el cobrador mierda por Dios no pago un peso porque yo tengo mi vaina que me dice que no que estoy exonerado y yo no renuncio a mis derechos tú sabes que pasó no me la entregan tú sabes que yo hice fui al juez a un juez de amparo el juez lo condenó a 100 mil pesos diarios de las 30 si no me entregaban creo que 14 fulgones no recuerdo la cantidad nunca lo entregaron y yo nunca lo retiré y se pudrieron o ellos lo regalaron y no sé qué hicieron con eso yo lo que sé que nunca lo retiré pero esa demanda que se la voy a mandar doña Pilar para mandarla que no se nos olvide para que ustedes la tengan va en más de 300 millones de pesos pero no hay como cobrarle al delincuente llamado gobierno no hay como cobrarle entonces lo único que yo lamento es no deberle 15 millones de dólares al gobierno porque si le debiera 15 millones de dólares al gobierno le hubiese mandado el título de propiedad ese a nombre del gobierno y le hubiese mandado la sentencia y decirle ahí está entonces yo nunca me voy a arrodillar ese poder vamos al tema mira con lo que respecta a Luis Alejandro yo lo único que quiero es proteger cuidarlo y tratar por todos los medios que salga lo mejor posible de esta ecuación porque ese sí que es un inocente en esta situación él ni tiene culpa de ningún desvarío de la madre ni tiene culpa de que yo me haya metido a la política cosa donde yo nunca quise estar pero que ya estoy ese joven no tiene culpa de nada mi prioridad es preservar pero en una evaluación que hizo el instituto de la familia que yo tengo aquí solo le quiero mostrar aquí porque no lo quiero presenté en cámara porque ahorita esto es así si me aplica lo que dice aquí que no se puede mostrar en público exacto dice la señora Jacqueline Miranda refiere además que el señor Roque niega que haya molestado a su hijo y por esto él requiere que todos sean evaluados soy yo que pido que no he evaluado todo el mundo vamos a evaluar todo el mundo comenzando por mí y tú crees que nadie es idiota así ha cometido una barbaridad como esa así que lo evalúe para que lo jodan pero los resultados de esa evaluación según lo que vimos en el documento que anda por ahí no fue favorable para usted mira si vamos tú y yo y no lo hacemos probablemente tú salgas peor en esa misma evaluación porque no son pruebas diagnósticas ahora yo me he enterado en este recorrido que inclusive esas son pruebas que no están tipificadas o sea no son pruebas que se hayan hecho en la población general por eso salió una psicóloga por ahí que yo no conozco pero que le agradezco la defensa que ha hecho diciendo que esto es un soberano disparate porque las pruebas que hay que hacer para tú identificar un posible rasgo no le hicieron ay por qué y por qué pero ahora que yo me entero de la vaina porque oye yo como siempre soy un inocente tú sabes cuándo dejan cuándo se decide dejar esto así mira aquí están los hallazgos de la madre cosa que yo nunca voy a decir en público comienza de aquí señora Jacqueline Miranda da 33 años ¿cómo así los hallazgos doctor? porque también ella le va a evaluar los resultados lo que es lo que es decir divulgar tal vez está más malita que yo sí pero usted ahorita dijo algo usted ahorita dijo algo de ella que a ella no le gusta lo que tienen los hombres ¿qué es eso doctor? ¿qué tiene? que a ella no le gusta lo que tienen los hombres no no eso es la difamadora de los padres muy bien fue a ella fue a Nuria sí fue a Nuria ella lo que dice es que ella tiene otra situación por la cual la tan la tienen agarrada como decía Hipólito por el Pichirri para que le dé seguimiento al tema del rock comienza comienza de ahí pero mira dame el nombre después tú es lo que está subrayado mira lo que aparece aquí eso ahora yo revisando la evaluación original que le hace la psicóloga al niño oye lo que dice aquí comenta que quiera su padre biológico y que le agradaría que viviera con él y su madre le provoca pena que su padre viva solo dice el niño la difamadora de los sábados ni el que le quita la ropa la corrupción le dio esa parte ¿entiende? entonces ¿cómo un niño abusado va a decir que quiere vivir con su papá? dile ese ese evento le voy a contextualizar en dos minutos lo que ocurrió yo me caso en el 99 yo soy un hombre que creo siempre en que tú tienes que permitir que el otro se desarrolle yo casi casi no la obligué a irse a Brasil a hacer su especialidad y digo que la obligué porque ella se fue a Brasil a hacer su especialidad febrero de un año que no recuerdo 2001 no sé sí 2001 más o menos y yo voy a verla en Semana Santa visitarle a la esposa ¿verdad? a ponerme al día con los pendientes de sábana y cama y cuando regreso para acá veo tu etamalete y le digo ¿qué etamalete? no yo me voy contigo mi deber como esposa es estar a tu lado yo te va a quedar con una bate y una chancleta y una escoba y un tubio en la casa después no me saques esa vaina en cara a mí que yo te jodí la vida porque ahora estamos enchulados y enamorados pero eso pasa al final a ese Guillermo Estrella a ese mismo Guillermo Estrella le digo hagamos un documento donde ella declare que fue su decisión libre y espontánea quedarse aquí cocinándome y que eso le jodió su vida pero que culpa de ella cuando yo le llevo eso decide irse a Brasil se va a Brasil dura 5 años haciendo la especialidad allá en un grupito de 8 compañeros creo que eran 5 hembras y 3 varones en la turma como se dice en portugués en la promoción yo me doy cuenta en una fase de la relación de que los pingüinos habían mudado a la cama y que algo se había mudado de corazón y digo bueno falta un año para terminar déjame yo sobrellevar esto que regrese allá y cuando llegue allá soy yo el que me divorcio ojo soy yo que pongo el divorcio se los dejo de tarea porque de cada mil hombres de cada mil divorcios 5 lo ponen los hombres 995 en este caso lo puse yo se quedó corto los hombres nunca se dejan a los otros no votan no votan pero en este caso soy yo que pongo el divorcio yo pongo el divorcio me separo sigo mi vida me consigo una novia que todavía te he enamorado de ella aunque tiene su pareja una jodida hembra espectacular que fue la que siempre atendió el niño oigan esto ella mi pareja de ese momento mi novia de ese momento fue la que siempre atendió el niño pero una modelo más joven más joven que la que la doña con maculva vaina el destino adorrece eso que somos los de mandoya en estos días no sigas fuñendo con eso no no pero es verdad que era más joven y cosas el caso es que estoy yo comiendo en la casa y llega la novia y me dice me topé con pip en el home la ex la doña trabaja en el home en un consultorio que yo había comprado para mi ejercicio y que la separación de bienes le tocó a ella los besos me salieron como a 19 mil pesos como nota al mar y yo le digo ¿qué tú buscabas en el home? yo trabajo allá teníamos como tres semanas de amores dos semanas que tú trabajas en el home claro yo trabajo en el SOAS centro odontológico Santiago en el home se topaban los ascensores la doña y se echaban vaina y peleaban con parqueo porque ella me lo contaba la idiota me quitó el parqueo que yo siempre uso chisme de mujer y fue ella siempre y está dispuesta a aparecer en público porque ha salido solidaria se ha salido pura francesa de madre francesa ella fue que siempre estuvo con el niño porque usted me imagina a América atrás de un muchacho y que vamos a jugar en el piso usted me imagina yo no tengo temperamento ni carácter para eso siempre que el niño estuvo los fines de semana siempre ella estuvo permanentemente acompañada se enchularon los dos eran llaves pero pana full el niño y ella y que sobreviene como consecuencia de eso esta muchacha queríamos amarrar a mí y que le haga yo un muchacho a ella porque demostrarme que un tolete madre cuidaba a ese niño con esmero y ahí yo comienzo a darme cuenta de que se está enrareciendo el ambiente porque comienza a existir dificultad para llover el niño a raíz de mi exigencia de regularizar el régimen de visita es que surge esta denuncia eso no surgió espontáneo y cuando yo comienzo a reclamar eso obviamente ya en ese momento la doña se había casado con un compañero de promoción de ella de esos que duraron cinco años juntos en Brasil a raíz de nuestro divorcio vino el país algunos meses después pocos meses después parece que cupido lo flechó y decidieron hacer su vida y yo feliz de la vida cuando me decían oye pero la que culana anda ahí con un brasileño que llegó hace adiós pero bendito Dios cada quien tiene derecho a seguir su vida entonces ahí comenzó digamos que comenzó mi calvario nota al margen nunca me invitaron a un cumpleaños del niño después que ellos vinieron y regresaron a vivir aquí que ella regresó a vivir aquí conmigo que nos divorciamos que ella se mudó sola que hizo una nueva relación poco tiempo después que hoy día es su pareja y tienen creo que dos niños más nunca me invitaron al cumpleaños del niño nunca lo dejaron al mar vaya usted a saber por qué y termino diciendo lo siguiente este juego va en el cuarto inning todavía falta mucho por decir y por presentar en este país pero no va a ser hoy pero que justificaron para dejar eso así ok no hay hallazgo por la salvaguarda del niño que fue la decisión judicial vamos a hacer esto así por tal razón miren el interrogatorio la primera pregunta que se le hizo a ella fue la siguiente en seis años de amores o siete de matrimonio puede ser lo contrario porque yo no me acuerdo bien puede ser que sean siete de amores y seis de matrimonio usted vio alguna conducta inapropiada en lo sexual empresarial social personal de roca alejandra espallata barrio usted sabe cuál fue la respuesta y está ahí en el interrogatorio no nunca qué ocurre ahí que su abogado que es una estrella una eminencia del derecho magistrada perdón un receso que mi cliente evidentemente no se siente bien nos conceden el receso él habla con mi abogado con mis abogados y le plantea dejar eso así son dos familias honorables yo cómo que dejarlo así vamos por el pleito la abogada mía yo tenía tres abogados que el especialista con maestría niña 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 y adolescente creo que la primera del país una mujer extraordinaria me dice doctor eso le va a hacer más daño al niño que la misma agresión que no ocurrió pero para que usted tenga un día si hubiese ocurrido esto le hace más daño que aquello yo digo bueno pues si es así ni modo qué vamos a hacer entonces las partes le dicen a la magistrada que ha decidido un receso permanente y la magistrada nos despacha una de las mujeres más serias de la judicatura tipo doña Miriam Germán María Martínez Malagón la menciona porque ya está retirada la pensión y nos dejan ir entonces hay que buscarla ella es porque ella fue entonces la culpable hay que buscar el ministerio público que fue el culpable porque y a quien se le ocurre semejante no había caso nunca llegó a existir un caso como tal nunca ahora toda la mujer que le quiere joder la vida a un hombre por la razón que sea se inventa eso ella se atrevió a eso no creo yo que por motos propios yo siempre voy a decir la verdad yo todavía el día de hoy a pesar de toda esa infamia a pesar de toda esa barbaridad yo no la considero a ella intuito persona capaz de 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 armar eso ahí ya la aconsejaron ahí tiene que haber algún consejero quizá entre sábanas y satín aconseja pero todo eso se va a saber y va a salir en su momento bueno ha estado aquí el cobrador largo y tendido la quinta pata antes de eso hay que decir que tenemos la presencia aquí del general Perciba Peña que viene acompañando a Roque que por qué Perciba lo acompaña vamos a ver por qué pues no lo que haría entiendo yo que lo que haría cualquier amigo que me vea a los ojos y que sabe mi conducta porque oigan esto señores todos esos caballeros digamos que están ahí que quede yo ante ellos con mucha relatanza y les miento a ustedes yo ni una botella de agua que yo consumo permito que se compre con dinero de la campaña ni con aporte de nadie yo cubro todo y más de lo que tiene que ver conmigo de combustible alojamiento comida todo ni acepto regalo de nadie de nadie para que ustedes sepan y tengan claro a don Manuel Valdés que me compró un jacket que necesitaba se le fue la mano 230 dólares son popis y compran cosas caras yo lo compro en marcha esta camisa son de 9 dólares en marcha 9.99 me lo compró y antes de recibir yo le dije con un compromiso entre hombres si usted acepta que yo lo pago le debo 140 dólares todavía porque tenía 90 y le dije tenga esto aquí pero así que yo me manejo entonces voy a venir a pactar una vaina infame de que de yo recibir cuartos públicos y que quede claro yo soy partidario de que los fondos públicos no vayan a los partidos de que no se han financiado claro que no pero es una infame a darle cuarto a los partidos no pero hay que se mete el narcotráfico más arraigado como una gente seria entonces financia una compañía en contra de poderosos pero nosotros nos financiaron cientos quizás miles de gente con 10 dólares y 20 mil pesos y 200 pesos y no te ha metido en narcotráfico tú sabes una de las vainas que Luis Rodolfo Vina del Corona me quiere hacer pagar a mí tú sabes cuál es una de ellas que yo he dicho y repito aquí que cuando él se baje de ahí no le queda otro destino que ser extraditado pero yo lo he dicho eso públicamente y tú crees que él me perdona eso pero yo he dicho que él sabe que recibió cantidades excepcionales de dinero del narcotráfico en la campaña del 2020 y eso junto con paraísos fiscales tipifica el delito de lavado de activos que es inaceptable en el sistema judicial norteamericano ahí me lo van a perdonar eso me quieren agarrar aquí con esta infamia y me van a agarrar a mí hagan lo que quieran que yo de rodillas solo ante Dios y déjame decirte otro dato Joaquín Guillermo fue probablemente el principal recaudador de campaña en el 2020 en el Cibao o sea que también está por ahí le toca colito para si él quiere para si él quiere que llevemos el pleito a otro nivel que él sepa que estamos listos bueno la quinta pata señores con el cobrador largo largo y extendido el señor José Maracallo sí necesariamente extendido José Maracallo Mario Herrera Edwin Cruz suscríbete activa campanita dale me gusta para seguir creciendo y comparte